Buenas tardes, soy Emilio Salgado y estamos continuando con este curso que llamamos El Marxismo de León Trotsky. Antes de empezar, les recordamos que tienen disponible en el campus, además de la bibliografía, la posibilidad de volver a ver el primer encuentro, para los que no lo pudieron hacer, que fue a cargo de Cristian Castillo, donde hizo toda una recorrida biográfica sobre la vida de Trotsky y además planteó todo el legado teórico, político, programático y estratégico del gran revolucionario ruso, que si no lo pudieron ver, se los recomiendo. Bueno, además, antes de empezar también, quería recordarles que los que no están suscritos, que lo hagan, que se suscriban, que de esa manera pueden entrar a los foros que ya vienen funcionando, con varias preguntas y debates muy interesantes, y proponemos que ese sea el método de intercambio en todas las clases, en todos los encuentros. Así que ahí van a poder no solo ver los intercambios, sino también que van a ver videos y materiales multimedia. Bueno, hoy veremos la teoría de la revolución permanente. ¿Qué es la teoría de la revolución permanente? Es una teoría que atraviesa el programa, pero también recorre nuestras tácticas, las tácticas, y también un marco estratégico de nuestra corriente para la revolución. ¿En qué sentido? En la lucha de la clase obrera por la toma del poder que construya el socialismo en algún país para después emprender las tareas socialistas necesarias y aspirar a una sociedad comunista. Ahora bien, yendo un poco para atrás al origen del marxismo. Los marxistas siempre han estudiado los grandes procesos revolucionarios. Por ejemplo, Marx y Engels lucían con la gran revolución francesa de 1789, o la primavera de los pueblos de 1848 a 1851, después vendría a la comuna de París de 1871, y todos esos hechos, grandes hitos revolucionarios del siglo XVIII y del siglo XIX, fueron readecuando la teoría de Marx y Engels. Ahora bien, ¿qué papel debía jugar el proletariado en las revoluciones burguesas? ¿Qué había pasado en la revolución de 1848? Primero en Francia, en la lucha de clases en Francia, y después en la carta al Comité Central, el mensaje o la carta al Comité Central de la Liga de los Comunistas, plantean cuál iba a ser el rol del proletariado, ya que había surgido como clase independiente en los propios procesos revolucionarios, tanto en Francia como después en Alemania en 1848 y 1849. Ahora bien, ya en Alemania, en ese proceso, la burguesía mostrará su rol completamente contrarrevolucionario y cobarde, porque por miedo al proletariado que estaba organizado y en la parte de la revolución estaba armado, en vez de confiar en las fuerzas del proletariado, traiciona y hace un acuerdo con la monarquía. Entonces, desde ese punto de vista, a partir de ese rol, Marx empieza a plantear que el proletariado no puede ir más, la elección es la que no puede ir más, detrás de ninguna fracción de la burguesía, ni la burguesía ni la pequeña burguesía. Por más discurso izquierdista que tenga esa fracción burguesa, nuestras tareas plantean en la revolución permanente. De ese punto de vista, en el mensaje del Comité Central de la Liga de los Comunistas, plantea Marx y Engels desarrollar todo el poder del proletariado, no detenerse en ningún momento, ni siquiera ante la República Democrática, luchar hasta vencer. Por eso nuestro grito de guerra será la revolución permanente. Seguramente, el proletariado alemán va a tener que pasar por una serie de desarrollo, un prolongado desarrollo revolucionario. Pero dicen, ahí no hay que detenerse, hay que seguir peleando, tal vez venga un triunfo de las fuerzas revolucionarias, tal vez no, tal vez el triunfo venga a través de un conflicto bélico exterior, pero hasta que las clases poseedoras sean barridas de su posición dominante, y hasta que el proletariado conquiste el poder del Estado, el grito de guerra, insisto, será la revolución permanente. Después vendrá la Comuna de París, de 1871, que es la primera experiencia en la que una insurrección del proletariado no es aprovechada por una u otra fracción de la burguesía. Es decir, esta vez el proletariado se hace del poder, al menos en una ciudad, es una experiencia que es bastante corta, dura dos meses, pero se puede decir que en la Comuna de París se concreta el prototipo que Max y Engels habían anunciado a partir de 1848, que era la dictadura del proletariado, por lo menos en forma ambicionaria, esa es la enseñanza también de la Comuna de París. Pero más allá de la Comuna de París, más allá de ese momento, lo central que tuvieron que atravesar Max y Engels fue un momento intermedio, caracterizado, como bien decía Brossat, como el ya no más de las revoluciones burguesas y el todavía no de la revolución proletaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la interrupción revolucionaria del proletariado del siglo XIX se dio en un momento que todavía no estaban objetivamente desarrolladas las condiciones para la revolución socialista, porque todavía el capitalismo tenía mucho para dar, tal es así que va dando un desarrollo de las fuerzas productivas enorme, ya que las fuerzas productivas, sobre todo a partir del fin del siglo XIX, ya en los últimos años de la vida de Marx y de Engels, se van a expandir a escala mundial a partir del surgimiento del capitalismo monopolista y eso se va a dar hasta la Guerra Mundial de 1914. Entonces, a principios del siglo XX, como vimos en el encuentro anterior, va a haber un cambio de época, un cambio de etapa. Va a ser la etapa imperialista, la del dominio de los monopolios, la del desarrollo del capital financiero, en un puñado de países que van a exportar sus capitales y van a repartir el mundo entre colonias y semicolonias. Entonces, el marco histórico en el que se desarrolla la teoría de revolución permanente, habíamos dicho, será el imperialismo. Un cambio de época con respecto, como decíamos, al capitalismo que habían vivido Marx y Engels. Trotsky le dará otro sentido a la permanente y la va a desarrollar en forma de teoría, como veremos, que comprendía ese cambio de etapa, que no habían visto los fundamentales del marxismo, que era la extensión del mercado mundial. Si bien hay un primer esbozo o idea de la permanente en 1904, la primera formulación surgirá como conclusiones del balance y la acción práctica primero de la revolución de 1905, en su libro Resultados y perspectivas, escrito en el año siguiente. Después, comprobaremos su confirmación en 1917, como trataremos de demostrar. Y, por último, vendrá la segunda formulación de la teoría de Trotsky, de la permanente, que será la formación definitiva, posterior a la derrota, como veremos también, de la revolución china de 1925 a 1927. En ese caso ya va a llevar el nombre de la teoría de la revolución permanente. Ahora, ¿qué había sido 1905? Lo primero que hay que decir es que en el marco de la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 abre una crisis, una debilidad en el régimen zarista en todos los órganos. Entonces se abre un periodo de auge, de luchas que van a llevar a un proceso huelguístico revolucionario que empieza en enero y va a culminar con una derrota en diciembre. Todo va a hallar las fluctuaciones, van a haber distintos hitos de la revolución. Por eso, primera cuestión es la guerra como factor de la revolución. Segunda cuestión va a ser que el desarrollo de las huelgas, primero, algunos conocerán que empieza el 9 de enero en el famoso Domingo Sangriento que inauguró el proceso revolucionario. Después hubo otros hitos, como por ejemplo los levantamientos de los marinos, también muy famosos, llevados de cine inclusive, como el levantamiento de la prensa de Potenkin, hasta culminar en huelgas de tipo política, huelgas general políticas, que el momento cúlmine es octubre, que será convertido en una huelga general política por la actividad revolucionaria de los soles. Ahora bien, inclusive, Trotsky va a plantear que los soviets son un embrión de poder revolucionario. Ahora bien, ¿qué eran los soviets? Además de esa definición de Trotsky. En primer lugar, hay que decir que soviets significa consejo. Los soviets nacieron como soviets de obreros elegidos por delegados representados por cada una de las unidades de producción que representaban a todos los trabajadores de las distintas ciudades. Primero se conforman en San Petersburgo, después en Moscú y después se extienden a otras ciudades. Ahora bien, el aspecto novedoso de los soviets, además, que lo terminan culminando como embriones de poder revolucionario, es que tenían hegemonía sobre el resto de los oprimidos. Por ejemplo, Trotsky calcula que en el soviets de San Petersburgo que unificaban unas 200.000 personas representaban al 50% de la población de trabajadores de esa ciudad. Y tenían hegemonía sobre los estudiantes, sobre los intelectuales, sobre los trabajadores que quedaban por fuera de todo tipo de organización y también sobre el capricinado. Entonces, en el soviet intervenían todas las corrientes políticas, intervenían todos los sindicatos y, bueno, como dijimos, la representación era a través de la elección directa, de la democracia directa, elegida a través de sus representantes delegados. Trotsky será, por ejemplo, elegido primero vicepresidente y después presidente con 26 años que tenía en 1905 del soviet de San Petersburgo. De ese punto de vista, Trotsky sacará una conclusión con respecto al rol que jugarán los soviets en la revolución y plantea que hay un antes y un después de la huelga de octubre que había sido el punto culminante encabezada por el soviet de San Petersburgo, el punto culminante de la revolución porque había demostrado que era capaz de organizar de desorganizar desde la institución de los soviets al enemigo, paralizarlo y humillarlo. De ese punto de vista la construcción de los soviets en varias ciudades también plantea Trotsky lo van a convertir como una institución que tiene poder constituyente. O sea, podría mostrarse cómo sería un gobierno, un estado dirigido por los obreros a partir de esa institución. Este primer gran ensayo revolucionario que fue la revolución del 5, si bien sería derrotado, dejó grandes lecciones de los procesos que vendrían a partir de ese momento en la nueva etapa. Bueno, explicado más o menos rápidamente que fue en 1905, vuelvo un poquito para atrás y planteo que en 1903, dos años antes de la revolución, en el Partido Obrero Socialdemócrata ruso se había producido una sesión entre las dos principales fracciones. La fracción Menchevique, que era encabezada por el plejano, era una fracción, era minoría y la mayoría, Bolchevique en ruso significa mayoría, eventual, en ese congreso de 1903, era encabezada por Lenín y estaban fraccionados, diferenciados. Trotsky, mientras tanto, no pertenecía a ninguna de las dos fracciones, si bien tenía más diferencias con los Mencheviques, se oponía en ese momento al partido, al modelo de partido que planteaba Lenín desde el que hacer. Era muy crítico de ese punto de vista. Después va a ser un balance autocrítico de esa posición y diría que en lo sustancial Lenín en la cuestión de partido tenía razón. Bueno, ¿y cuáles eran las tres concepciones que estaban como más importantes con respecto a las lecciones que había dejado a la Revolución del 5 y con respecto a qué había que hacer en futuros levantamientos? Las tres concepciones eran, por un lado estaban los Mencheviques, como les decíamos, encabezados por Plejano, que planteaban que como la Revolución era burguesa, entonces la burguesía liberal debía llevar adelante las demandas democráticas del programa. La burguesía liberal en realidad los Mencheviques planteaban que tenía que ser el partido cadete. Cadete en ruso significa partido democrático constitucional. Entonces como el destino estaba atado a la burguesía liberal no había que asustarla y tampoco había que plantear demandas consignas demasiado radicales. En ese sentido mucho menos plantear la consigna de la Revolución Agraria. Entonces decíamos los Mencheviques como tenían esa lógica digamos etapista de la Revolución que primero tenía que pasar por la Revolución Burguesa que tenía que hacer la burguesía había que la alianza revolucionaria supuestamente para los Mencheviques aunque no planteaban una revolución sino que planteaban que había que seguir al partido cadete era una alianza con esa burguesía liberal. Después ¿cuál era la posición de Lenín? Lenín y el partido bolchevique se oponía rotundamente a la posición de los mencheviques diciendo que la burguesía liberal no era revolucionaria al contrario era hostil a la revolución ¿por qué era hostil a la revolución? Primero porque si la tarea esencial de la revolución tenía que ser el problema del reparto de las tierras la burguesía no la podía llevar adelante porque estaba atada por uno y mil lazos a las torretenientes entonces desde ese punto de vista iba a ser hostil a cualquier proceso revolucionario de reforma o de revolución en el campo del reparto de las tierras como mucho la burguesía liberal lo que se proponía decía Lenín esto lo dice en dos tácticas de la socialdemocracia el programa político de los cadetes iba a ser una negociación con la autocracia o sea con el zarismo y los nobles para establecer llevar adelante una monarquía parlamentaria con su arte ¿no? ahora ¿cuál era la alianza que planteaba Lenín para llevar adelante las tareas democráticas de la revolución? Lenín planteaba una alianza de los obreros y los campesinos los campesinos eran la gran mayoría de la población ¿si? tengan en cuenta digamos que el proletariado era aproximadamente un 16% de la población económicamente activa en ese momento ahora bien ¿cuáles eran las tareas para Lenín? para Lenín las tareas eran que se imponían eran la revolución agraria y resolver el problema de las nacionalidades oprimidas entonces desde el punto de vista solo el campesinado como para ser la población más contundente de Rusia junto con el proletariado podían encabezar la revolución ahora bien el problema es que señalaba el bloque revolucionario pero no quién sería la clase que dirigía ese bloque no se sabía si era el proletariado o el campesinado entonces ahí plantea digamos un primer problema y después plantea digamos un aspecto que tiene que ver con el desarrollo independiente de un capitalismo moderno ¿si? que después va a dejar planteado la posibilidad que en el desarrollo de la revolución democrática el desenvolvimiento del proletariado pueda ser una revolución socialista pero no lo deja especificado como sería ese cambio ese momento entonces Trotsky ¿qué plantea? digamos en primer lugar Trotsky sería la tercera concepción ¿no? Trotsky plantea que no tiene ningún acuerdo acuerdo con los mencheviques ¿si? ¿por qué? porque acordaba con Lenin en dos cuestiones en primer lugar tenía acuerdo con la característica contra revolucionaria de la democracia liberal ¿no? que era enemiga de la revolución y que había que enfrentarla desde ese punto de vista él planteaba también tenía acuerdo con Lenin que había que hacer una alianza con el encapesinado ¿pero en qué se diferenciaba? Trotsky planteaba que un próximo gobierno debía ser encabezado desarrollado el único la única clase que podía llevar hasta el final las tareas democráticas burguesas necesarias y que la burguesía no podía cumplir en Rusia en este caso iba a ser la alianza de los obreros ¿si? encabezando acabullando el campesinado hegemonizando el campesinado fraccionando un sector del campesinado porque Trotsky planteaba digamos que el problema de la ambigüedad de la fórmula de Lenin es que no no tenía en cuenta que el campesinado no podía ser una clase dirigente de la revolución porque su propia heterogeneidad entre campesinos pobres campesinos ricos y en el medio un montón de grados hacía que no podía existir un partido único campesino que represente todos los intereses de clase no había un interés unívoco de clase campesina de ese punto de vista la historia había mostrado como el campesinado se dividida en las distintas momentos revolucionarios entonces de ese punto de vista si hay que decir digamos que tenía un acuerdo y una diferencia con Lenin o sea no es que no le daba importancia al campesinado sino le daba mucha importancia pero el proletariado era la única clase capaz de poder llevar adelante la emancipación de todas las tareas democráticas que era el nudo de la revolución ese era otro acuerdo que había la revolución tenía que empezar por resolver el problema de las tierras por resolver el problema digamos sacarse encima del zarismo por resolver el problema de las nacionalidades perseguidas y oprimidas por el despótico poder del zarismo de ese punto de vista la conclusión que saca Trotsky de esta discusión en los resultados de perspectivas es que la revolución democrática solo podía triunfar si se lograba una dictadura del proletariado en alianza con el encampesinado ¿sí? ahora bien hay otra hay otra cuestión que tiene que ver con que hace también otra diferencia una diferencia más que Trotsky le planteaba a Lenin es que ¿qué pasaba si el proletariado como parte de esa alianza con el capesinado tomaba el poder? ¿por qué pensaba no podía pensarse que un proletariado organizado armado que pueda barrer hacer abdicar al zarismo se iba y empiece a cumplir las demandas de la tarea de revolución que era acabar con el zarismo la cuestión de la tierra y las nacionalidades se iba a detener en la propiedad privada Trotsky decía que eso era imposible que había un factor hasta psicológico político que indicaba digamos que una clase que toma el poder no la va a entregar no se detiene primero que no la entrega y después no se va a detener en la propiedad privada entonces desde ese punto de vista había una crítica hacia la mecánica de la revolución para Trotsky no había una etapa intermedia le hacía también esa crítica a Lenin que Lenin planteaba una etapa intermedia de desarrollo capitalista como parte de la revolución burguesa en cambio Trotsky planteaba digamos que con la misma toma del poder del proletariado se iba a dar lo que primero Trotsky llama un entrelazamiento de las tareas democráticas con las tareas socialistas es decir no se iba por necesidad no se podía respetar la propiedad privada para llevar adelante hasta el final las tareas democráticas había que empezar a llevar adelante las tareas socialistas esa fórmula esa es parte de la primera ley que va a ser parte de la formulación de la teoría de la razón permanente conformada en 1906 cuando le preguntaban por ejemplo a Trotsky lo chicaneaban a Trotsky si Rusia estaba preparada ¿usted cree que Rusia está preparada para el socialismo? Trotsky que no era nada lento decía y lo retrucaba no, no está preparada Rusia para el socialismo pero si está preparada la economía mundial y sobre todo la europea Trotsky puede llegar a esa conclusión que es inédita para el marxismo en ese momento por la comprensión del desarrollo histórico en la época imperialista en el sentido de Trotsky desarrolla una teoría que después la explica en la historia de la revolución rusa que es el desarrollo desigual y combinado ¿qué era esto? hay una ley universal que es el desarrollo desigual que significa no todos los países van a pasar por las mismas etapas de desarrollo es decir se dan distintas épocas por eso hay países avanzados y países atrasados por ejemplo no todos los países pasaron por el feudalismo o por el modo de producción igual los modos de producción eran distintos en distintas épocas y de distintas maneras entonces eso explica la existencia de países atrasados y países avanzados ahora ¿qué ocurre? los países atrasados complementan su atraso con los avanzados incorporando los avances el desarrollo tecnológico más importante más avanzado de la época ¿qué sucede? en la época imperialista se aproximan las etapas del camino se confunden las fases y se conforman van a convivir formas arcaicas y formas modernas eso es el aspecto del desarrollo combinado que sería como una especie de sub ley que depende de la ley más universal histórica que es el desarrollo desigual entonces desarrollo desigual combinado bien ahora donde mejor se veía este aspecto del desarrollo desigual combinado era en la formación rusa por ejemplo tanto la formación rusa como su industria había sido de un desarrollo ultra tardío no repite al ser tardío no repite todo el proceso evolutivo que había pasado en los países avanzados de Europa Occidental es decir el capitalismo en Rusia entra por arriba y se adapta y adapta a su atraso a su mismo atraso las conquistas más modernas del capitalismo avanzado no había pasado por ejemplo por los ultraídos de la manufactura y todo el proceso que después iba a derivar en las revoluciones burguesas de Europa por eso las ramas de la industria iban a saltear pasos ¿cómo podría decir? iban a saltear pasos técnicos industriales de manera muy veloz ese desarrollo extraordinario se da por arriba ¿de qué manera? el zarismo por la necesidad se ve en la obligación de asociarse con el imperialismo con el capital financiero principalmente el inglés y el francés y desarrolla una industria moderna que nada tenía que envidiarle ni Estados Unidos ni Alemania que eran los dos países imperialistas ya en ese momento con fábricas de un tamaño enorme inclusive Trotsky muestra en los resultados perspectivas el tamaño de la concentración obrera que incluso en las fábricas grandes era mayor que en Estados Unidos entonces incorpora la mayor tecnología el tamaño de las empresas pero todo ese desarrollo por arriba que había desarrollado el zarismo por necesidad sobre todo hay que decirlo por necesidad digamos de la ubicación que le iba a tocar a Rusia en el reparto en las tensiones geopolíticas de ese momento entonces toda la industria estaba focalizada centralmente en la industria de guerra en acorazados en tanques en toda la industria de guerra y la primera tecnología de momento pero esa industria como había sido digamos de la mano del capital financiero no había desarrollado y todo ese proceso que había pasado las sociedades europeas entonces el el desarrollo nacional ruso no había desarrollado una burguesía por eso mismo la burguesía nace en Rusia de manera débil y seguirá siendo siempre muy débil no tiene un desarrollo nacional bien entre la guerra entre la guerra y perdón entre la revolución del 5 y la guerra el zarismo duplicó su producción industrial sobre todo en lo que era la industria de guerra como había dicho recién entonces se daba una Rusia que tenía grandes contrastes por un lado estaba la super explotación del campesinado que vivía tipo casi en condiciones parecidas a la edad media y por otro lado estaba una industria avanzada ya dijimos con un proletariado de hombres y mujeres concentrados principalmente en San Petersburgo y en Moscú ¿si? al mismo tiempo eso se chocaba con la existencia de una burguesía muy débil eso daba como resultado un país capitalista y al mismo tiempo un estado mezcla entre absolutismo feudal y despotismo asiático o sea era un gran monstruo de grandes contradicciones ¿si? donde se combinaban las distintas épocas de desarrollo y donde se combinaba lo más avanzado y lo más atrasado tanto del nivel de la economía como de la cultura ¿no? estas contradicciones o estos contrantes explican se explicaba y Trotsky los pudo explicar por la extensión del desarrollo mundial capitalista y eso Trotsky lo entendía como un todo como un todo universal como una totalidad y en tanto la especificidad rusa entraba dentro de esa totalidad bueno volviendo a la forma de repaso porque por ahí fueron muchas ideas planteo rápidamente las tres posiciones de la socialdemocracia rusa los mencheviques dijimos eran etapistas por eso la revolución tenía que plantearse una alianza de la burguesía del partido liberal de la burguesía con el proletariado Lenín tenía posición en el medio intermedia y planteaba que la dictadura tenía que ser una dictadura democrática de obreros incapesinos y planteaba la alianza de obreros incapesinos sin definir quién es quién le dendraba esa hegemonía en tanto que Trotsky iba a plantear que la revolución democrática sólo podía ser encabezada por la dictadura obrera hegemonizando a los compesinos en esa misma alianza entonces se iba esa misma alianza que iba a empezar a hacer a llevar adelante las demandas democráticas de la revolución o sea sacarse de encima el zarismo resolver el problema de la tierra y del hambre y resolver el problema de nacionalidades iba a pegar un salto de las demandas democráticas a las socialistas o transcrecimiento de las demandas democráticas a socialistas en ese sentido es que le hacía la crítica a Lenín del factor psicológico político de que la revolución victoriosa no se detendría en la toma una vez tomado el poder no se detendría en la propiedad privada y avanzaría más allá hay otro aspecto que ya estaba en la en la formulación de 1905 o sea 1906 de resultados respectivos que es el internacionalismo Trotsky en su formación del 6 ya tiene la tesis internacionalista y que dice algo así si el proletariado toma el poder en Rusia mantenerse en él no va a depender de lo que pasa dentro de Rusia sino más bien de lo que pasa en Europa ¿qué quiere decir esto? Trotsky estaba convencido como todos los revolucionarios que una revolución burguesa en un país atrasado podía llegar a generar revoluciones en los países avanzados en ese punto de vista Trotsky estaba convencido ya de 1905 que una revolución obrera podía triunfar en Rusia pero que dependía de que esa revolución generase o contagiase la revolución en los países más avanzados principalmente en Alemania de ese punto de vista esto es un factor completamente predictivo e inédito en el marxismo nadie solo Trotsky en ese momento plantea una cuestión así y eso lo puede llevar a cabo porque había comprendido que la época había cambiado y no se podía repetir los mismos esquemas es durísimo desde ese punto de vista la crítica de los demás marxistas bueno simplemente los que quieran profundizar sobre lo que vimos hasta recién pueden verlo en el campus en la bibliografía en el texto Tres concepciones de la revolución rusa ahora nos vamos a saltear varios hechos históricos que van desde el 5 hasta el 17 porque nos interesa no hacer una descripción de todos los hechos históricos porque sería un curso en sí mismo y queremos hacer hincapié en lo conceptual de la teoría solo diremos que en febrero de 1917 se da en el marco general de una guerra una vez más esta vez en la primera guerra mundial ustedes sabrán que la primera guerra mundial en Rusia trajo una situación exasperante para las masas ¿por qué? porque había hambre la tierra no le pertenecía a los campesinos y no se repartía había muertes por doquier en el frente de obreros y de campesinos las nacionalidades oprimidas seguían siendo perseguidas entonces desde ese punto de vista fue todo un reguero una situación de crisis que se convirtió en un reguero de pólvora donde volvió a la palestra la consigna de abajo el zarismo y a esas se le sumaron tres consignas más revolucionarias motoras de revolución que fueron paz pan y tierra de ese punto de vista para contar esquemáticamente el proceso de la revolución del 5 diremos que en cinco días se produjeron una serie de huelgas y enfrentamientos desenfrenados que todo empezó en realidad un 8 de marzo el día internacional de la mujer que por una ustedes sabrán que tenía otro calendario Rusia y en Rusia era el 25 de febrero bueno la cuestión que el día internacional de la mujer las obreras textiles encabezaron la huelga general que después fueron seguidas por los obreros de Vibor y así se destapó la crisis revolucionaria que como decía recién fueron cinco días de puro enfrentamiento de huelgas de enfrentamiento y que logran dar vuelta en un momento a los soldados que habían sido enviados a reprimir esa situación fue el quiebre que obligó a alzar a tener que habilitar bueno para los que quieran conocer más en detalle esta apasionante historia de la revolución y para todo el año de la revolución les recomiendo que vayan lean la historia de la revolución rusa de León Trotsky bueno con la revolución se conforma después de varios momentos de dudas se conforma un gobierno provisional encabezado por la burguesía en el que son partes en todo momento bencheviques y eseristas ahora bien el gobierno provisional no va a cumplir con ninguna de las demandas motoras las demandas democráticas estructurales que eran demandas de la revolución es decir no cumple con el reparto de la tierra no cumple con el fin de la guerra no solució el problema del hambre entonces desde ese punto de vista ya nace como un gobierno bastante debilitado y al mismo tiempo con la revolución vuelven resurgen los soviets esa vieja organización que había surgido que había nacido en 1905 resurge en el momento de la revolución y se instauran pero de esta manera esta vez tienen peso no solo obreros sino también más peso campesino y de soldados que los soldados eran mayormente campesinos obviamente porque era la mayor parte de la población entonces esta institución surge en primer momento conciliadora que tenía que ver más con la representación de los partidos populares que eran parte del gobierno ¿qué pasa con el partido bolchevique? el partido bolchevique tenía la mayor parte de sus dirigentes y gran parte de los cuadros o presos o en el exilio entre ellos Lenin y la dirección presente en Rusia apoya de manera crítica al gobierno surgido en ese momento Trotsky también estaba exiliado y recién puede volver en mayo en tanto que Lenin desde el exilio ya venía planteando se opone ferramente duramente a la línea centrista que él considería centrista de Stalin y de Kamenev que eran los dirigentes y otros dirigentes que estaban en Rusia la política la política centrista era la política de apoyo al gobierno provisional entonces Lenin da una batalla primero desde el exilio y después cuando logra llegar a Rusia profundizará esa batalla política para cambiar la orientación del partido esa batalla se expresa muy conocida en las famosas tesis de abril en las tesis de abril ya se puede observar un fuerte acercamiento con la mecánica de la revolución expresada por Trotsky desde 1906 en los resultados de las perspectivas eso tal vez explique por qué en agosto Trotsky va a ingresar va a terminar ingresando directamente al comité central del partido bolchevique y también ingresa al partido su numeroso grupo el grupo que dirigía Trotsky entonces desde ese punto de vista las tesis de abril son un antes y después y se puede ver ya como en las tesis Lenin hace una crítica furibunda contra la vieja guardia del partido bolchevique planteando planteando que todavía no abandona en las tesis de abril su vieja fórmula pero si plantea una discusión muy fuerte contra la dirección del viejo partido bolchevique que había apoyado al gobierno provisional él plantea en las tesis de abril leo una parte los soviets de diputados y obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario y a partir de ahí plantea una consigna revolucionaria que será basta de conciliación todo el poder de los soviets bueno para los que quieran profundizar este acercamiento que planteaba entre la mecánica este giro que plantea Lenin batalla profunda hacia el partido que cambia la línea del partido y empalma con lo que venía planteando Trotsky les recomiendo leer las tesis de abril también puede leerse el texto el estado y la revolución un poco después que ahí abandona la vieja fórmula de de la dictadura democrática de los andropecinos aunque no explica por qué ya no figura en el estado de revolución y un poco más adelante va a escribir podrán los bolsillo y que mantenen en el poder que también es un escrito muy importante para ver cómo hay una confluencia con la dinámica de Trotsky bueno volviendo a los hechos históricos los bolcheviques venían ganando en el proceso digamos del proceso del año de la revolución rusa venían ganando influencia cada vez más influencia dentro de las masas en los soviets que iban haciendo una experiencia con el gobierno provisional y como dijimos no cumplía con las demandas de la revolución y es más habían en un momento tomando una actitud represiva contra las masas que pedían que pedían que el gobierno girara a la izquierda y otorgara esas demandas entonces van ganando los bolcheviques autoridad en los soviets de diputados sobre los soldados y esto le permite una alianza con una fracción que se hace ¿se acuerdan que yo les nombraba el partido de serista el partido digamos que tenía peso campesino bueno hay una fracción de izquierda de ese partido y esa alianza que logran los bolcheviques con esa fracción les permite a los bolcheviques ganar la mayoría de casi todos los soviets ese punto de vista es un momento una bisagra Trotsky por ejemplo es elegido presidente del soviets del petrogrado en ese momento ahora si me permite para conceptualizar desde la teoría de reducción permanente de febrero a octubre se da una confirmación casi exacta de todos los pronósticos o definiciones que Trotsky venía planteando desde 1906 desde resultados de perspectivas uno va a ser el rol reaccionario de la burguesía dos va a ser la falta de independencia política que ha apesinado y también la imposibilidad de formar un partido propio un único partido propio tres va a ser la capacidad del proletariado de tomar en sus manos las demandas motoras del campesinado y los soldados es decir en que la clase obrera se transformara en el sujeto dirigente de la revolución todos los aspectos planteados por Trotsky se iban a dar casi de manera matemática bueno después el proletariado gracias a todo este giro de derecha izquierda que va teniendo el proceso va a tomar el poder del estado a través de una insurrección encabezada por el partido bolchevique como contaba Cristian la otra vez de Lenín y Trotsky Trotsky encabezando la insurrección y Lenín apoyando primero la insurrección es en Petrogrado después es en Moscú y después se va a ir expandiendo al resto del territorio ruso paulatinamente entonces para sintetizar la teoría de la revolución permanente como lo había planteado 12 años antes en 1906 se va a confirmar en toda la línea ahora bien la tesis que se confirma podría decir resumirse de la siguiente manera en un país atrasado como Rusia el proletariado es capaz de tomar el poder acaudillando a los compesinos antes que sus camaradas europeos y las tareas de revolución llevarían velozmente a la transformación de las tareas democráticas en socialista y a su extensión del terreno nacional al terreno internacional bueno esa sería una definición que se confirma en 1917 con exactitud ahora bien veamos cuáles son las tareas que llevan adelante una vez que toman el poder en primer lugar son todas las tareas de la revolución democrática que el gobierno provisional no venía cumpliendo ¿cuáles eran? primero tratar de buscar la paz la paz sin anexiones después el proceso hará que eso sea más complicado pero hay un intento de buscar la paz sin anexiones después el derecho a la autodeterminación a las nacionalidades suprimidas todo el derecho a autodeterminarse eso entre otras cuestiones pero enseguida empiezan a afectar las relaciones de producción veamos como síntesis una declaración de principios del tercer congreso de los soviets que apenas toman el poder en enero del 18 es una declaración de principios redactada por Lenin que después va a servir para la va a ser la base de la constitución del año siguiente y allí se verá cómo se da este proceso de transcrecimiento o de cruce de las demandas democráticas y socialistas paso a leerle a leerles algunas una síntesis que hice de la proclama anulación de la propiedad privada individual sobre la tierra nacionalización sin indemnización y transferencia a las masas trabajadoras igualdad en usufructo de la tierra libre unión de las naciones formando la federación de las repúblicas nacionales de soviet así como el derecho a la autodeterminación total independencia de Finlandia retirada retirada de las tropas de Persia las tropas rusas de Persia Persia es Irán actualmente y el reconocimiento de Armenia y la libre disposición de sí misma transferencia de todos los medios de producción y de transporte a la república obrera y capesina de los soviets anulación de la deuda externa contraída por el SAR y por el gobierno provisional nacionalización de la banca establecimiento de trabajo obligatorio para todos el armamento de los trabajadores perdón armamento para los trabajadores para ejercer autodefensa la formación del ejército rojo socialista de los obreros y topecinos y el desarme completo de las clases poseedoras se denuncia la guerra mundial como la más criminal fechoría imperialista se denuncian los tratados secretos previos y se busca la paz inmediata y la confraternización entre soldados el poder debe pertenecer íntegra y exclusivamente a las masas trabajadoras y representados en los soviets de los diputados obreros campesinos y soldados como verán en esta declaración muchas de las proclamas ya se venían cumpliendo inclusive antes de enero pero otras se empiezan a cumplir a partir de esta proclama en los primeros años de la revolución se empezarán una catarata de medidas democráticas y socialistas interrelacionadas a pesar de la situación compleja heredada por la guerra imperialista donde 14 ejércitos imperialistas atacaban el frente ruso y también por la guerra civil que se abriría más adelante bueno entonces como para redondear esta parte la primera formulación de la teoría de la revolución permanente confirmada por el 17 sería la siguiente donde no hubo revolución burguesa esto primero lo va a decir en este momento para Rusia y después veremos en la segunda formulación que será para todos los países de desarrollo trazado la revolución democrática solo puede ser realizada tras la toma del poder por el proletariado y una vez en el poder se efectuará el tránsito de la revolución democrática a la socialista bueno ahora vamos a continuar con el segundo aspecto que Trotsky va a llamar la revolución socialista como tal que decía con la conquista del poder por parte del proletariado no significaba el coronamiento de la revolución sino simplemente su iniciación Trotsky va a llamar a este aspecto de la teoría a este nudo central de la teoría de la revolución socialista como tal que significa son las transformaciones que el proletariado tiene que llevar adelante de manera permanente tanto en la educación como en la cultura como en los aspectos de la tecnología en los aspectos de la economía de la sociedad es decir en todos los órdenes de la sociedad con la conquista del poder político es el comienzo de la organización de la sociedad sobre nuevas bases ahora bien eso va a estar planteado al desarrollo va a estar ligado mejor dicho al desarrollo de las fuerzas productivas y al mismo tiempo al desarrollo de una democracia interna cada vez mayor ahora el proletariado se va a tener que hacer cargo del país que encuentra y el país que encontraba en Rusia era un país completamente atrasado entonces podrá hacer todos esos aspectos de la revolución en los aspectos de la vida cotidiana en los aspectos culturales en tanto y en cuanto pueda avanzar en las medidas socialistas como decíamos antes que están ligadas a las medidas socialistas nos referimos a la expropiación de la burguesía y al control pleno de la economía por parte de los obreros por eso requería de un mayor desarrollo de la autoorganización democrática que eran los soviets sin ir más lejos en los primeros años de la revolución a pesar de todos los contrapuntos que significaban la guerra imperialista y la posterior guerra civil hay muchos ejemplos en esos primeros años por ejemplo se llevó adelante un proceso de viviendas colectivas se llevó adelante el cuidado colectivo de los niños se puso en discusión la modificación de la estructura familiar tal como la conocían se llevó se implantó el aborto legal gratuito también se dispuso la libre sexualidad ustedes saben que la homosexualidad era prohibida y perseguida incluso por programos por el zarismo entonces es una medida muy importante todo tipo de experiencias partiendo de una cultura heredada monstruosamente atrasada ahora bien si se quiere algo que muestra con todo el proceso este de avance que significaba la revolución se puede ver en el aspecto de la alfabetización que fue de manera acelerada en muy pocos años entiéndase que la Rusia tenía un 78% de su población analfabeta antes de la revolución entonces se hace un proceso rapidísimo muy veloz que resuelve este problema gracias al vuelco masivo de voluntariado y donde los obreros juegan los obreros instruidos van a jugar un papel muy importante esto al mismo tiempo va a traer su correlato en todo lo que es la revolución en la educación que es muy interesante hoy día también es un objeto de estudio y bueno no vamos a entrar en detalles solamente voy a decir digamos que sería para una charla de sí misma bueno por eso decíamos que era necesario el desarrollo máximo de las fuerzas productivas es decir aumentar que permitan aumentar la productividad del trabajo para reducir la carga de trabajo en la vida cotidiana y además favorecer la democracia en las direcciones en qué sentido una producción racional democrática y planificada que decida qué había que producir y qué no y en qué momento y a qué velocidad el que mejor sintetiza toda esta cuestión tal vez sea el NIM con su famosa frase electrificación más soviet era el significado de la instalación del socialismo en Rusia ¿por qué? por un lado quería decir que la democracia proletaria era una necesidad elemental para llevar para mantener la revolución socialista para desarrollarla y al mismo tiempo se partía de tal atraso que había una necesidad imperiosa de dar luz a toda Rusia ¿sí? entonces Lenín combinaba esas dos cuestiones y tanto Lenín como Trotsky planteaban que este nivel de desarrollo de las fuerzas productivas sería imposible en un punto si no se superaba al capitalismo avanzado pero ¿cómo se podía dar este proceso? y con la revolución internacional no había posibilidad de triunfar si la revolución internacional no triunfaba entonces Trotsky planteaba esos dos aspectos también ligado por un lado el proceso de industrialización era fundamental para llevar adelante todas las medidas de tinta socialista por ejemplo si no lograbas una mayor industrialización no podías alcanzar una tecnificación adecuada en el campo para poder llevar adelante las medidas de decolectrización del campo al mismo tiempo estaba el problema de las tierras si no lograbas una mayor tecnificación de la industria no podías solucionar los problemas de falta de alimentación el atraso económico al mismo tiempo iba a ser un freno para colectivizar las tareas domésticas y al mismo tiempo para continuar el avance en el sistema educativo por otro lado Trotsky planteaba que los soviets eran fundamental o cualquier otro organismo de autorización de las masas el partido revolucionario debía impulsar su desarrollo ahora bien los cuatro años de guerra civil perdón los cuatro años de guerra mundial y los dos años de guerra civil el atraso heredado del zarismo la no extensión de la revolución europea a pesar de las múltiples posibilidades que tiene de triunfar la revolución europea sobre todo en Alemania entre el 18 y el 23 van a complicar las cosas ¿de qué manera? van a complicar las cosas y en ese sentido y en ese sentido Lesnín y Trotsky planteaban que si no se desarrollaban los elementos de democracia proletaria junto a la extensión de la revolución sería inevitable el desarrollo de una burocracia es decir el atraso de la economía y la escasez iban a ir llevando a que surja una administración concentrada de los recursos escasos y al mismo tiempo al desarrollo de una casta que quiera mantener los intereses propios entonces en ese sentido para sintetizar esta segunda ley de la permanente se podría decir que producto de la revolución nace un nuevo estado basado en la mayor democracia los soviets este nuevo estado debe tener un carácter transitorio pero con la burocracia por parte del estalinismo el proceso fue en un sentido contrario para el estalinismo el solo hecho de tener el control del aparato estatal implicaba haber realizado las nueve décimas partes del socialismo Trotsky va a polemizar con esta idea a la que la considera profundamente reaccionaria y que va en toda la línea de la revolución iniciada en octubre del 17 pero dejamos este tema abierto que lo vamos a desarrollar mejor en el cuarto encuentro bueno ahora vamos a ver el tercer aspecto de la permanente que es la cuestión del internacionalismo ahora bien antes quiero aclarar que todas las ideas núcleos las tres ideas núcleos están completamente interrelacionadas una parte tiene interdependencia con la otra y conforman un todo así que la separación dice Trotsky en un punto es arbitraria porque como vimos tanto en el primer aspecto como en el segundo y como vamos a ver ahora están conforman parte de un todo bueno el aspecto del internacionalismo era permanente ya en resultados de perspectiva Trotsky había planteado que las condiciones en Rusia se daban no tanto por el propio atraso ruso sino más bien por el desarrollo de la economía mundial en la tesis de la permanente primero para Rusia y luego la generaliza plantea que un país atrasado se puede dar a la revolución obrera si puede emprender las tareas socialistas antes que un país avanzado pero nunca antes puede consumarse el socialismo antes que se lleve a cabo la carrera socialista la sociedad socialista se logre en un país avanzado de ese punto de vista esa generalización para todos los países atrasados va de la mano también o tiene consecuencia con la política internacionalista que tenían tanto Lenín como Trotsky para ellos era imposible asentar la revolución sin un triunfo de la revolución internacional tal vez por eso Lenín y Trotsky fueron un equipo político muy unido en lo que fue desde la fundación de la tercera internacional y los cuatro primeros congresos lograron juntos dirigieron la internacional y lograron sacar lecciones estratégicas de todo el período y ese equipo político fue tal que a tal punto que durante la enfermedad de Lenín cuando ya no podía hablar producto de su enfermedad Lenín Trotsky se había convertido en la propia voz de Lenín bueno en la tesis de la permanente Trotsky en ese sentido plantea que la revolución socialista empieza en las fronteras nacionales pero no puede contenerse en ellas de no de no suceder la revolución internacional el estado el estado obrero caerá más tarde o más temprano víctima de las propias contradicciones del atraso y del impedimento de la revolución avance entonces desde el punto de vista del internacionalismo Trotsky planteaba que se explicaba en el hecho de que las fuerzas productivas creadas por la sociedad burguesa ya no podían condenarse en los estados en el límite de los estados eso se podía ver también esa contradicción o ese límite se podía ver tanto en lo que había sido la guerra imperialista o también en la propia utopía de la construcción de los estados unidos de Europa por las propias contradicciones de las fuerzas productivas y el choque que había o la barrera que significaba para el desarrollo de las fuerzas productivas de los estados entonces desde ese punto de vista también plantea que el carácter del internacionalismo no abstracto ni moral sino completamente concreto se explicaba en tres patas por un lado en el carácter mundial de la economía por otro lado en el desarrollo de las fuerzas productivas también mundial y por otro lado en el alcance también mundial del desarrollo de la lucha de clases bien entonces ya no había para Trotsky por todos esos factores países maduros y no maduros para el socialismo que era una definición que estaba haciendo la internacional comunista estalinizada la revolución en ese punto de vista al no haber países maduros y no maduros para la revolución socialista entonces la revolución se convertía no en un fin en sí mismo sino en un lagón de una cadena de conjunto ¿en qué sentido? la toma del poder que es un factor estratégico se convierte en un factor táctico o en una trinchera en una posición para que la revolución triunfe en un país avanzado o en un grupo de países avanzados y después de lograr el poder de lograr el triunfo en varios países avanzados aspirar a una sociedad socialista y comunista entonces se convierte en una táctica de una estrategia superior las posiciones entonces de la toma de poder en un país se vuelven van avanzando solo si se logra el triunfo final de la estrategia que es la consumación del comunismo derrotando del sistema capitalista de ese punto de vista la tesis podría decirse de la revolución permanente sería la siguiente paso a leerla la revolución socialista empieza en la palestra nacional se desarrolla en la internacional y llega a su término y remate en la mundial por lo tanto la revolución socialista se convierte en permanente en un sentido nuevo y más amplio del término en el sentido de que solo se consuma con la victoria definitiva de la nueva sociedad en todo el planeta bueno entonces desde ese punto de vista la teoría del socialismo en un solo país es la única que se pone a la revolución permanente dice Trotsky y rompe con el internacionalismo rompe con el marxismo a partir de explicar peculiaridades rusas Trotsky la denuncia como una pseudo teoría mesiánica nacional y reaccionaria la internacional comunista entonces se va a convertir en un freno de los procesos revolucionarios y no van a tener nada que ver van a ser muy distintos al partido mundial de la revolución que habían fundado Lenín y Trotsky bueno entonces decíamos que el proceso digamos de estalinización de la internacional se había convertido en una traba para el desarrollo de las revoluciones la consecuencia práctica de esta política estalinista respecto a los países atrasados se confirma en el caso chino parados en la supuesta excepcionalidad rusa va a renunciar a que haya revoluciones triunfantes bajo la hegemonía del proletariado en otros países atrasados a excepción de Rusia la internacional comunista vuelve dice Trotsky a una línea menchevique de la revolución en el sentido de la revolución por etapas y va a subordinar en que sentido en la revolución china va a subordinar al partido comunista local al partido comunista chino por una orden táctica internacional a subordinarse al Kuomintang el Kuomintang era el partido burgués de base popular chino que estaba llevando supuestamente la revolución democrática pero en realidad estaba teniendo una política contrarrevolucionaria su dirigente Chiang Kai-shek había sido también condecorado en ese giro que pega al estalinismo como amigo honorífico de la internacional comunista ahora bien en un país en un país con contrastes aún mayores de los que tenía Rusia incluso del 5 porque la clase obrera el peso social de la clase obrera era menor y al mismo tiempo el campesinado era una marea enorme de población a pesar de eso y a pesar de la dirección de la internacional comunista los obreros llegan a eludiendo la orden de la internacional comunista llegan a hacer una insurrección tanto en Shangai como en Cantón ahora bien Shangai era la ciudad más industrializada de China y los obreros comunistas hacen una insurrección y toman el poder local ¿qué hace Chiang Kai-shek aquel dirigente que había sido recientemente premiado como miembro honorífico internacional en vez de apoyar la insurrección la reprime ferozmente a los obreros comunistas que habían tomado el poder los manda a fusilar en un pelotón de fusilamiento masivo es una masacre terrible entonces desde ese punto de vista ante esa derrota ante ese proceso chino es que Trotsky va pensando la necesidad de un producto de las discusiones que se habían abierto tras la derrota de 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 la derrota Trotsky plantea la necesidad de reformular la permanente y generalizarla elaborada mas profundamente y generalizada de todos los países ahora bien el balance que hace Trotsky de la internacional comunista en la permanente es que la subordinación de la internacional comunista al coming time por parte de la elección o sea subordinarse a una elección burguesa y al mismo tiempo la prohibición de formar soviets significaban una traición aún más grande que toda la política menchevique como ruptura del marxismo entre el 5 y el 17 es decir que la política internacional significaba una ruptura con el marxismo una aclaración para Stalin y para Buharin Buharin dirigía la internacional comunista y Stalin la dirigía de hecho el coming time reemplazaría al soviet por eso prohibían la formación de soviet ahora después de la masacre de Shanghai y la traición digamos del coming time al partido comunista el Stalinismo decide pegar un giro de 180 grados pero es un giro izquierdista porque manda a establecer soviet en todos lados pero cuando la revolución estaba ya en retroceso ¿qué sucede? a pesar de eso a pesar de ese retroceso los comunistas de Cantón en diciembre del 27 fíjense que la revolución duró dos años y ya al final del segundo año de revolución toman la ciudad de Cantón el lanzamiento obviamente es derrotado porque ya no estaban dadas las relaciones de fuerza y es derrotado por el mismo coming time producto de la política previa de la internacional comunista que los había dejado solos bueno al mismo tiempo que se produce la derrota de la revolución china no casualmente en la URSS iban creciendo los rasgos de burocratización estos dos elementos que iban de la mano dice Trotsky y van en paralelo no era una casualidad y al mismo tiempo explicaban a la tesis de la revolución permanente por la negativa o sea tanto la línea internacional de frenar las revoluciones en los países atrasados y al mismo tiempo la consolidación de una reacción interna al interior de la Unión Soviética entonces desde ese punto de vista Trotsky plantea que es el momento que la teoría de la revolución permanente se ha vuelto una discusión central de la estrategia internacional para el desarrollo de la revolución socialista esta formulación definitiva dirá lo siguiente paso a alegarles la formulación en determinadas condiciones los países atrasados pueden llegar a la dictadura del proletariado antes que los avanzados pero más tarde que ellos al socialismo pero también dependerá de la construcción de los partidos del proletariado que agrupan en torno suyo a los compesinos y conquisten el poder sin esto no hay posibilidad alguna de llevar hasta el fin la revolución democrática esto es una una edición que agrega Trotsky por la misma revolución china y al revés en un país atrasado cuyo proletariado haya llegado al poder como resultado de la revolución democrática como el caso ruso su destino socialista dependerá en última instancia no tanto de las fuerzas productivas nacionales como del desarrollo de la revolución socialista internacional bueno por último hay que decir que que hay una falsa idea que aplicaría para la permanente que supuestamente solamente la permanente tendría un carácter efectivo en los países atrasados y eso está muy lejos de ser real lo que dice Trotsky es que los estados burgueses se pueden quebrar más a menudo antes en países atrasados que en los países avanzados pero nunca Trotsky descarta la posibilidad de que esto pueda ser al revés que el lago más débil de la cadena del sistema mundial imperialista se quiebre inclusive por una crisis muy grande en los países avanzados y de hecho hubo muchas oportunidades históricas en países avanzados que de haber triunfado seguramente la historia hubiese sido distinta bueno como repaso los tres núcleos principales de la permanente que vimos son los siguientes primero el tránsito o transcrecimiento de la revolución democrática a la socialista en los países atrasados la toma de poder el proletariado no se detiene en las tareas democráticas el segundo aspecto que vimos es que la revolución socialista como tal significa que la transformación es permanente en todos los órdenes de la sociedad sobre nuevas bases o sea una vez tomado el poder la transformación permanente de todos los órdenes de todos los factores de la sociedad y el tercer aspecto de la permanente es que el carácter internacional de la revolución socialista es permanente en tanto la lucha entre el sistema que hay que derrotar y el capitalismo va a perdurar hasta que haya que construir el comunismo o sea hasta que el comunismo pueda vencer sobre el sistema actual que es el capitalismo bueno para finalizar esta charla de hoy queríamos cerrar con una reflexión final acerca de cuál es la vigencia de la teoría de la revolución permanente veamos de la mano del fin de la historia vino la idea de que la democracia burguesa es la única democracia posible en última instancia esta idea fue utilizada como cobertura a la ofensiva neoliberal tanto por conservadores como por progresistas de que no hay alternativa al capitalismo las luchas por las libertades democráticas y los derechos políticos por ejemplo los derechos de las mujeres que marcaron el ritmo de las peleas en los últimos tiempos así como otras luchas por los derechos democráticos debían quedar prudentemente separadas de transformaciones socioeconómicas estructurales en ese sentido Ernesto Laclau dice que el objetivo es radicalizar la democracia o sea mejorarla ¿en qué sentido? lograr la articulación el objetivo lograr la articulación de un objetivo un populismo progresista no hay en el análisis de Laclau hace un tiempo fallecido bases económicas del capitalismo no hay opresión imperialista no hay clases sociales ni relaciones de fuerzas ahora bien la teoría de la revolución permanente parte exactamente de una idea contraria a esa en tanto y en cuanto plantea que la resolución íntegra efectiva de los fines democráticos son inseparables como vimos en el caso de la revolución rusa de las transformaciones estructurales en la actualidad el capitalismo se ha configurado de tal manera que ha combinado por un lado la proletarización de todo el mundo y al mismo tiempo han surgido y han proponerado cada vez más tienen cada vez más peso ramas de la industria de los servicios el transporte y la logista las empresas logísticas como nunca antes ¿no? entonces más allá de eso sabemos que la clase obrera se encuentra dividida y encorsetada por las distintas burocracias ahora lejos de cualquier esencialismo obrero nosotros utilizamos una categoría que es la categoría de disposiciones estratégicas ¿qué es? son los trabajadores de la producción de las grandes industrias la distribución y el transporte que hacen funcionar la sociedad por eso decimos que son posiciones estratégicas la utilización de por ejemplo de las posiciones estratégicas en el caso de una huelga general puede poner en cuestión quién detenta el poder político pero obviamente no puede alcanzar eso para resolverlo por sí mismo esa cuestión sino que será una insurrección la que garantice el pasaje de poder de las manos de la burguesía al pueblo trabajador pero más allá de eso esas mismas condiciones de tentar posiciones estratégicas vuelven o sea en tanto el control de la producción los servicios de transporte la logística la convierten a la clase obrera en un actor central para construir un poder independiente que sea capaz de poder hegemonizar al pueblo explotado y oprimido o sea al resto del pueblo explotado y oprimido así como también poder desde esas posiciones estratégicas organizar la autodefensa esto lo pudimos ver lo mostraron los soviets y también pudo verse en distintos ejemplos de organismos de autoorganización de las masas desde la clase obrera hegemonizando al resto de los sectores del pueblo en el siglo XX en la actualidad el problema el propio sistema perdón en la actualidad el propio sistema capitalista ha generado esta crisis sanitaria actual que estamos viviendo eso demuestra una vez más como estos crímenes sociales sobre la humanidad vuelven a este sistema un sistema irracional cuyo único motivo único fin es preservarla y garantizar la ganancia y la propiedad privada de los medios de producción ahora seguramente asistiremos a un nuevo ciclo de la lucha de clases o de la lucha de masas ahora bien antes de la pandemia las demandas democráticas se habían multiplicado producto del saldo que ha dado el capitalismo en la articulación entre la explotación y la más diversa forma de opresión ¿a qué me refiero? a la opresión racial a la de género a la cultural a la opresión de nacionalidades oprimidas entonces en este punto de vista esta mezcla esta articulación de opresión y explotación cumplen un papel cada vez más importante en la reproducción del sistema del conjunto y es lo que da más fundamento a la necesidad de construir una hegemonía obrera solamente por eso mismo la unidad de la clase trabajadora con el pueblo explotado y con el conjunto del pueblo oprimido puede dirigirse como verdadera alternativa conquistando su propio poder para resolver los fines democráticos y los de la emancipación nacional desde ya como venimos planteando como plantea Trotsky en la permanente y que tiene total vigencia esa emancipación nacional esa pelea por la obtención de los fines democráticos tiene que estar ligado a la lucha de la clase trabajadora de los países centrales para establecer un nuevo agro social si ya a principios del siglo XX en la época de Trotsky se demostraba la imposibilidad del socialismo en un solo país la actualidad ratifica aún más la perspectiva internacionalista y la lucha por el triunfo de las revoluciones obreras en los centros imperialistas se vuelve fundamental para habilitar la carrera por la construcción del socialismo y una carrera que tiene que ser a nivel mundial porque es contra el sistema capitalista y aspirar a superarlo y construir la sociedad comunista de ese punto de ese punto de vista para cerrar quería plantear que estos elementos plantean la actualidad de la teoría programa de la revolución permanente y un elemento central de las batallas teóricas planteadas en la actualidad por último reiteramos como se dijo en la clase inicial que estos cursos son para dar una base teórica de programa y direcciones estratégicas nuestro objetivo que marca todo lo que hacemos es construir partidos revolucionarios nacionales y a nivel mundial para que sepan actuar también como decía Cristian la otra vez ante los próximos cambios bruscos que seguramente vivirán las masas ese tal vez sea el gran legado que dejó Trotsky por un lado la vigencia de su teoría y por otro la misión de reconstruir la cuarta internacional como partido mundial de la revolución bueno muchas gracias los invitamos a continuar el debate en los foros y el próximo encuentro verán el programa de transición gracias chau